¿Cuándo se descompensa en el trabajo de Fadi? Tengo testimonios que dicen que a mi mamá la tienen que reanimar Entonces cuando ingresa, me habían llamado antemano al instituto donde curso Yo llevo junto con la ambulancia, cuando a mi mamá la ingresan en el cuarto que está ni bien curso a la ambulancia Le digo, si a mi mamá la tuvieran que reanimar en la ambulancia, ella necesita un monitoreo, necesita un control Y me dice el médico que está ahí, Lino Nava, abre un electro y me dice que mi mamá no tuvo un infarto Bueno, entonces ¿qué fue? ¿un pico glucémico? ¿cuál fue el problema de mi mamá? Y me dice, ya lo vamos a ver cuando consiga una cama en terapia Se fue Y mi mamá reacciona, empieza con dolor, se quejaba de dolor Empieza con náuseas, estaba de costado, yo estaba sola con ella Le habían puesto una vía, debo decir, sí le habían puesto una vía En la vía no le habían ingresado ningún medicamento, nada, ningún suministra de nada Porque a mi dicen que la vía, bueno, se la ponen para cuando suba a terapia Le digo al médico, lo busco al médico, le digo, mi mamá está con náuseas, está con dolor, dice que se queja Y me dijo, es normal, ahora le voy a decir a la enfermera No vino más Me quedo sola ¿Esa es la última vez que vos ves al doctor? Sí, hasta que lo llaman, sí Hasta que tu mamá va a terapia intensiva No, claro, bueno Pasaron 15, 20 minutos Yo seguía sola con mi mamá Mi mamá empieza con, empieza a poner mucho nido de mis dientes Yo calculo, bueno, como hice varios cursos de RCP Me doy cuenta que es un infarto, que es un paro La pongo boca arriba y empiezo a llamar a los gritos El médico no venía Entonces sale afuera, está la gente de Fadi Que ahora sale a buscarlo al médico Lo encuentran al médico en una sala donde está la atención al público Viene el médico y empieza a hacer la reanimación manual Que ahí yo me quejo Porque por la cantidad de cursos que hice Me doy cuenta que no está bien hecho Y le digo, más vale que la salve Más vale que mi mamá viva Más vale que la reanimes Y no tenían un desfibrilador Cosa que hoy en una entrevista que dieron en un canal La doctora, la casa dice que ellos tienen desfibrilador Desfibrilador no había en el shock room Acá porque tu mamá entra a la guardia de la clínica Vamos a explicar esto Y automáticamente va al shock room Que está cercano a la entrada de la ambulancia Y ahí es donde estabas vos con ella Donde el doctor le hace ese último comentario Y se va Y ahí la gente de la empresa donde trabajaba tu mamá Va a buscar al médico Porque veían que pasaban muchos minutos Y tu mamá empeoraba Sí, no, es que yo empiezo los gritos desesperadas Desesperada Un médico, un médico, por favor Un médico, necesito un médico Necesito un médico Y yo no quería dejarla a mi mamá Y la realidad es que Si bien yo sabía Ese curso de RSP No sabía si activar yo O que el médico saliera corriendo Porque yo digo, con un desfibrilador Quisiera ser más rápido Con un manual, ¿me entendés? Claro Bueno, llegó el médico Y comienza la reanimación manual Y la suben al tercer piso En ese momento yo subo por la estalera Con la gente de la empresa Y mi mamá va por el ascensor Con el médico y con un enfermero No la vi más a mi mamá Esa fue la última vez que la veo a mi mamá Con él, entre comillas, comida Vos subiste al tercer piso Lo que es terapia intensiva en la clínica Sí Claro, lo que es terapia intensiva en la clínica Y 40 minutos después Una hora después Sale la terapista Decirnos que mi mamá había fallecido Que la señora no quiso vivir Que se hizo todo lo que pudo Lo que fue a su alcance Pero que la señora no quiso vivir Textual y palabras Y me dijo La apliqué siete no sé qué Cinco no sé qué Hoy también en la charla Dicen que nosotros atacamos Sí, yo la insulté Yo en el momento de crisis La ataqué Después mi conciencia dice No es culpa de la terapista La culpa es del médico que la recibe Entonces yo No se rompió nada en el tercer piso No se rompió nada en terapia Como dicen Ni nada Sí, mi hermano Cuando baja A buscarlo por todas las puertas Sabíase Para ver Que no lo encuentra el médico Le revienta un vidrio A las chicas de administración Lo cual después pedimos disculpas Porque no somos así No somos violentos para nada Fue el momento de la bronca Y de la ira Y bueno Llamaron tres móviles Los móviles llegaron mucho más rápido Que lo que tardaron En llevar a mi mamá a terapia Móviles policiales Móviles policiales Móviles policiales Claramente Sí, tres Esto fue después de que tu hermano Golpeara el vidrio De la administración Y se rompiera Sí Después de que mi hermano Golpeara el vidrio Y se reventara Y este Bueno Cuando viene el comisario Trata de hablarnos Por el tema del vidrio La gente de la empresa Y nosotros lo decimos O sea El vidrio Lo material Te lo abono Te pido disculpas Por lo que pasó Y bueno Empezamos ahí A comentar el caso Y nos dicen Bueno Tranquilo chicos Hay que realizar una autopsia Nos explican Lo que es la autopsia El por qué Y bueno Ya ahí arrancamos Todo Un trajín De cosas Que hoy estamos en curso En la realidad Denuncias Y en qué momento Claro En qué momento Se da la decisión Por parte de ustedes Como familia De decir Vamos a denunciar a la clínica Cuando Yo sé lo que viví Yo sé lo que vivió mi mamá El abandono de personas La ausencia de los médicos La falta de empatía La falta de tratamientos Y la falta de conocimientos Parte del profesional A la hora de asistirla Yo sé Porque estuve ahí Y tengo testigos Que estábamos ahí Entonces yo sé Que lo que hicieron Con mi mamá Está mal Opto por el tema De la autopsia Cuando el comisario Nos dice Si ustedes no realizan Una autopsia Esto va a quedar Como una muerte natural Entonces bueno Mi mamá Era una persona Que no estaba A favor de la autopsia Pero con tal de que Se supiera la verdad Y que ellos paguen Lo que hicieron Bueno Accedimos con mi hermano Y filmamos todo Y bueno Y de ahí ya Me dirigí hacia la comisaría Realizo mi denuncia Y otra denuncia Realiza la gente De la empresa O sea que hay dos denuncias Por el hecho Que sucedió con tu mamá Una parte de la empresa Donde trabajaba tu mamá Y por otro lado Ustedes como familia Ambas son direccionadas A la clínica centro Sí Sí, sí Ambas son direccionadas A la clínica centro Y al doctor Lino Nava Que fue quien la recibe Sí, sí El doctor Lino Nava Ustedes lo volvieron a ver Desde que paseció Tu mamá hasta ahora No No lo volvimos a cruzar La última vez Que lo cruzamos Al doctor Lino Nava Nosotros estábamos esperando El parte de mi mamá Esperando que salga Alguien de terapia A ver si Decirnos si estaba conmigo o no Pasa por delante De nosotros Con una manera Totalmente frívola Una mirada De déspota total Baja las escaleras Y nunca más lo encontramos Nunca más lo vimos La matrícula que yo tengo Entendida No era la matrícula La original Hoy sí tengo la matrícula Original ¿Qué? Esto está todo Arranado en la denuncia Igualmente Bueno El cambio de matrícula Lo vamos a tener que buscar Pero si yo calculo Que ellos Tienen que tener En la comisaría La matrícula original Y no la que tengo yo De todo modo Se constatará Por medio judicial Bien Y después bueno Se realizaron Como dijimos al comienzo Se realizaron dos Manifestaciones Una en el día de ayer Otra en el día de hoy Y a su vez vos Empezaste a escuchar No vamos a hablar mucho Del tema De los otros casos Porque no tenemos Las denuncias Pero Se te acercaron familiares De que habían pasado Por lo mismo Sí En la marcha de ayer Llegamos a tener 14 familiares De víctimas Que pasaron Más o menos Por lo mismo Abandono Abandono de persona total Déficit de atención Ausencia de personal Maltrato Maltrato con pacientes En los cuales Los llegaban a atar Y sedar Con tal de no tener Que asistirlos Así que Sí Y están Muchos tienen denuncia El que no lo tiene Ahora la va a realizar Algunos ya están Judicializados Así que bueno No soy yo sola Somos un montón La realidad es que El caso de mi mamá Llegó a las voces Quizás más altas Por el tema De que mi mamá Era muy conocida Daniela Son asesinos En la calle Sí Y bueno Estamos todos indignados Lo que sí Pido por favor Que la gente Se nos sume Que necesito Que nos apoye Porque esto es una lucha Muy grande Contra Un inmenso establecimiento De gente Que no Que no tiene Ninguna 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 Empatía por la persona Porque somos Un número para ellos Un número material Un número económico Y nada más Bien Daniela Si la gente Quiere Contactarse Con vos Para acercarte A su denuncia Para participar Las marchas Las van a hacer Todos los días Vos ayer comentabas De que la idea Era hacerla Todos los días Siguen con esa idea Van a hacerlo Más pausado Sí Vamos a hacerla Más pausado Porque comprendo También que todo el mundo Trabaja Que todos tenemos Una vida Muchos familiares No son de acá De Rodríguez Porque mucha gente La trae Y es de Capilla del Señor De Moreno Porque venía gente de Moreno Gente de Luján Entonces Bueno El lunes a las 8 de la mañana Nos convocamos a todos En la municipalidad Para marchar Hacia la clínica centro Y de ahí vamos a ir a PAMI Porque mucha de la gente Que falleció En manos de ellos Pertenece a PAMI Entonces bueno Me parece importante También recalcar eso La ausencia De empatía Que tiene PAMI Contra los jubilados Y el jueves Por favor Le pido a todos Que se acerquen A las 7 de la tarde Es una convocación Masiva Necesito que traigan Velas En lo posible Porque ya que es de noche Vamos a tratar De hacer una caminata Rezando Pidiendo por las almas De nuestras víctimas Y bueno Siempre en forma pacífica Quiero aclarar eso Porque hoy También me mandaron Un móvil patrullero Y lo único que estábamos haciendo Era prender velitas Y rezando Y rezando Nada más Porque no hicimos otra cosa Ya no queremos Ni pegar carteles En la clínica Porque ayer Al minuto que nos fuimos Lo sacaron Entonces Queremos que sea Masivo Por favor Le pido a todos Que se acerquen Y que aparte Ya te digo Que sea En forma pacífica Y bueno Y vamos a ir viendo A la marcha Tengo Necesito que por favor Me manden mensajes Así Los familiares De las víctimas Que quieran Mi número es 11-67-65-91-47 No tengo ningún drama A la hora que sea Por favor Contáctense conmigo Más seamos En esta lucha Yo creo que más Vamos a ser oídos ¿No? Daniela Después Yo te pregunto En cuanto a la causa Vos tenés abogados Tu familia Tenés abogados Están en la búsqueda Estoy en la búsqueda De un abogado Que se quiera hacer cargo Que sea Encargado de mala praxis Un grupo de abogados En realidad Necesito un bufet Se dice Necesito un bufet De médicos De abogados Que tengan médicos Que tengan peritos forenses La realidad es que Todavía no tenemos nada Porque Si bien Contacté a abogados Ninguno se quiere Imponer a Cthulhu Y a toda esa mafia Me llegaron A decir Que ellos tienen Todas las firmas truchas Que ellos no tienen Un peso Que la realidad Es que Es como Pelear contra un fantasma Así que bueno Estoy buscando Daniela Después por otro lado Hablando ya De la clínica Luego de las denuncias De las marchas ¿Alguien de la clínica Intentó contactarse Con vos O con alguien De tu familia? No Nadie 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 No nos contactó Absolutamente nadie Pero bueno Cabe aclarar Que también tengo Testimonio De gente Que tiene miedo A represalias Porque dice Que ya la clínica Los ha amenazado No por mi caso Sino por el caso De ellos Porque el caso De ellos Ya está judicializado Entonces los tienen Amenazados Entonces ellos No quieren Dar testimonio O hablar A las cámaras Por este Por este hecho Así que bueno No me sorprendería Que el día de mañana No me llamaron Para pedirme perdón Ni nada Pero si para ¿Me entendés? Para amenazarnos Daniela Te agradezco muchísimo Por hablar con nosotros Y bueno Cualquier novedad Obviamente Estamos en contacto Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Por permitirnos Esplayarnos Y expresarnos Y bueno Nada Los espero a todos Los convoco Lunes a las 8 de la mañana Sé que todos trabajamos Y todos tenemos una vida Pero bueno Y el jueves El que no puede el lunes Los espero el jueves A las 7 de la tarde Creo que es un horario Accesible para todos Y ya les digo Con carteles Con velas Los que sean familiares De víctimas Déjame decirlo Por favor El que pueda Si pueda hacer Un flyer O imprimir Imagen De la persona Con el jueves A las 7 de la tarde Que diga La foto de la víctima Y el horario Y el día La foto de la víctima Y el horario Y el día Se lo agradezco muchísimo Peguémoslo en todo Rodríguez Empapelemos todo Aunque sea de un barrio Aunque sea de otro lado Empapelemos todo Así somos más masivos Difundamos Estos espacios Que nos dan Los medios Para que podamos ser más Que nos oyemos entre todos Y el que no Es familiar De víctima Por favor Que no espere A hacer un número más Que no espere A que le pase algo Que nos acompañe hoy Porque el día de mañana Puede ser ¿Me entendés?